Sistema 603 Desde Aguadilla para el mundo Sistema 603 No necesariamente se solidariza Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Ha comenzado la opinión de Raymond Periodismo serio Y responsable Gracias amigos, buenos días Gracias por estar con nosotros en esta plataforma digital De Sistema 603 Desde Aguadilla, Puerto Rico Yo soy Raymond Stewart En la edición del sábado 12 de marzo Del 2022 Han pasado muchas cosas esta semana Han ocurrido Cosas que es bueno Poder comentarlas con todos ustedes A esta hora de la mañana Quiero Agradecer a las firmas comerciales Que han estado ya entrando Al programa Recuerden que vamos Este Los sábados a las 12 del mediodía Pero vamos a apoyar todo este proyecto Un proyecto muy importante Y de hecho Debo Este Agradecerle A la dirección De la estación Televisiva En esta plataforma En el programa En el programa anterior Quiero Resaltar Que fue muy interesante Haber Escuchado A Licenciado Pérez Villanueva Entrevistando al ingeniero Colucci Sobre El tema Que habíamos puesto De plan Sobre El El La El acceso De La carretera Que viene de Atillo El expreso Y hay una gran Alternativa Muy buena No sé Qué costoso Pueda ser Pero fue muy interesante Véalo Si no lo vio Le sugiero que lo vea Que fue un tema Que traímos el pasado sábado Y Pérez Villanueva Le dio El seguimiento Con la visita De Colucci Aquí En los estudios De Sistema 603 Me parece que Una De las alternativas Que no había tomado En consideración Que no se habló En la entrevista Que se hizo Que salió en visión Es la de Los puentes Los Los Las salidas De los diferentes Pueblos Puentes Hay una palabra Que se usa Se me escapa ahora Rotonda Y los elevados Correcto Los elevados Y la rotonda Así que Me parece muy interesante Pero hay que trabajar Hay que avanzar Con ese proyecto También Pues Esta semana Me llegó A través del correo electrónico Una gran preocupación Que tiene la gente De la comunidad De San Romualdo En Orvigueros En San Romualdo Los vecinos De esa tranquila comunidad Han expresado Una preocupación Con una asfaltera Si hay Señor director Para que vean Que hay unos daños Ahí vemos la foto Gracias Señor director Esta foto Me Se me hizo llegar Con las notas De la asfaltera Donde hay una gran Preocupación Porque Vecinos Se han estado Enfermando poco a poco Entonces Me parece Que ellos Han tomado La decisión De hacer Un movimiento Para alertar Sobre esta gran preocupación Ellos dicen Que no tienen permisos Que hace muchos años Casi 40 años En el barrio Se instaló Esa planta De concreto Desde hace 15 años Se le añadió Una asfaltera Y un taller Para camiones Pero miren Traigo Déjame Déjame la foto Ahí señor director Para que ustedes vean Que quiero Traerle Cosas que a veces En la En la En los medios A veces no se toca Y las redes sociales Han venido a dar un impulso Como el sistema 603 Tocando unos elementos Muy importantes Entonces ¿Por qué Tiene que levantarse De la comunidad? Porque se supone Que quien ve Y protege El medio ambiente Es el gobierno De Puerto Rico Las instituciones Ya hay un Un movimiento Que se ha organizado Allí en Hormigueros En San Romualdo Para Empezar a darle Seguimiento Y según los vecinos Y activistas La empresa Transporte Rodríguez Asfalto La cal fue Compró el negocio Hace como 7 años No tiene los permisos Dicen ellos Atalia Collazo Y William Nevares Son miembros De la vecindad Ayer en nuestro programa De El viernes Allá en Radio Marguera Hicimos Tratamos Hacer el contacto Con Atalia No la conseguimos Pero La Lo más importante Es Si no nos protege El gobierno Tenemos que elevarnos Como comunidad Entonces Es una gran preocupación La situación De De San Romualdo William Nevares Apuntó Que la empresa No tiene permisos De la agencia De protección ambiental Por su sigla JEPA Ni de la junta De calidad Ambiental Para controlar La erosión Los polos Subjetivos Y las Encorrentías Hacia las cuencas Del río Guanajuato Entonces Se levanta La situación Y causa Preocupación Así que Vamos a estar Escuchando Largamente Este tema ¿Qué dijo El alcalde Pedro García Nuestro amigo Pedro García Se expresó El alcalde Pedro García Decía Los vecinos Estoy leyendo Una nota Que me llegó Sobre el comunicado Y sobre notas Que salió Un rotativo local Los vecinos Organizados Aseguran Que han solicitado Reunión Con el alcalde Pedro García Para conocer Su posición Frente a este Conflicto Y que están En la espera De su respuesta Aunque el alcalde No tiene jurisdicción Para revocar El permiso Queremos que nos indique Si va a estar A favor De la comunidad O de la industria Reclamaron Los vecinos De San Romualdo Repito La imagen Es Donde está La faltera Esto es En el sector San Romualdo Del municipio Dormiguero En Puerto Rico El periódico Se comunicó Con el primer Mandatario Pedro García Para conocer La posición De su administración Que dijo Pedro García El que se hayan Comunicado No es correcto Dice el alcalde Por lo menos El comunicado Me llevó de semana Me enteré Por las redes sociales Y eso fue La semana pasada Una vez lo vi Me activé Dice Pedro García Así que vamos a ver Que pasa con el tema Lo hemos levantado Como levantamos Lo del viaducto Como hemos levantado Lo del Lo de Que se pueda Agilizar El expreso De Atillo Aguadilla Y Perfectamente Le sugiero Que vean El programa De este sábado ¿Cómo que se llama El programa De Pérez Villanueva? Controversial Controversial De hoy sábado Que ya mismito Está corriendo Ten pendiente Búsquelo Que Coluche Hace una magistral Presentación De la necesidad Que necesitamos nosotros Para movernos En todo esto Y hablando un poco De música Este fin de semana Por lo menos Yo espero Que el Puerto Rico Yang Se esté celebrando En San Germán Allá Nuestro amigo En San Germán Tony Esas son imágenes Allá de Tony Tremenda El Portaceli Su mesita Mira Cuando tengas el chance Bájate hasta allá Te bajas hasta allá Y el conglomerado De personas Yo espero Que me imagino Porque es Cada Cada fin de mes Eso es en el Portaceli Esa es la placita Santo Domingo Se pasa súper bien Le debo una visita A Tony Tony Asensio Destacado músico Puerto Riqueño Destacado músico San Germenio Y De hecho Que la van a pasar Muy bien allá Oye Quería también Comentar algo Que Observe unas personas Y tengo que comentarlo Todos los días Y es El problema De Las personas Que pierden Se descontrolan Completamente Entonces Tratamos nosotros Por todos los medios De usar este medio Sistema 603 De que Nos evitemos problemas Alejo Alejo me decía Mira Raymond Nosotros días Vi un lío allí En Y yo lo que hice Vire y cogí por el otro lado Ese es Es un tipo inteligente Alejo Yo evité Porque a veces Usted se mete De averiguado Y queda pinchado En el tapón O te llamaron Alejo No cojas No tomes el expreso Para el rincón Que están arreglando Sean más inteligentes A la hora Porque a veces Usted se busca Problemas de más De San Germán Me escriben Me llegó La notita Los amigos Los amigos que quieren Enviar sus comunicados Pueden hacerlo llegar A Notioeste603 Arroba gmail Punto com En el Barrio Duey Bajo De San Germán Se va a estar Celebrando El maratón Este maratón Este maratón Se iba A estar Celebrando En enero Pero cayó Lo de la pandemia Subieron los números Y ahí está En El barrio Duey Allá En El barrio Villa del Río Esto va a ser El próximo sábado Por la tarde Este Y ahí está la información Para que usted se comunique Y pueda participar En el evento Esto es un evento Que lleva mucho tiempo Queridos hermanos Allá en En San Germán Así que Correlo camino O diviértete Eso es Allá en San Germán El maratón De Duey Cinco Cadice Reyes Como le dije Se corría El día cinco Pero con la pandemia Se suspendió Para este próximo sábado Así que chévere Usted sube por allá Villa del Río Hace su aportación Coopera con la asociación De Duey Sí Diecinueve de marzo Coopera Y participa en el evento Las salidas de Villa del Río Bueno En otras notas Qué jodidas están las Perdóneme A todas las damas Que están conmigo O los caballeros Qué jodidas están las carreteras En este país Entonces Yo llego acá Y pregunto En Aguadilla Le pregunto A A Los buenos amigos Aquí en el estudio Reimos Las calles aquí En La Victoria Esbaratadas Entonces La pregunta Yo sé que hay Carreteras estatales Y municipales La 318 Señores Yo llevo Esa carretera 318 Usted no sabe La cantidad De llamadas telefónicas Y de mensajes Que me han enviado Al correo mío personal Y el de Radio Parguera Y ahora Aquí en Notio Este También han llegado Notas de quejas De carreteras Háganla llegar Para yo leerla Miren La 318 Hace una década Usted No lo va a creer Una década Que no le meten Brea Ah Una cosa Es que me tapa En el hoyo Son dos cosas Diferentes Esa carretera Es la que circula Desde que usted Desconecta A las 104 Cuando usted viene Dormigueros Hacia San Germán Y llega al área De los cubanos El señor que vende Empanadillas allí Corre Marezúa El barrio Marezúa Conecta Con el sector El chino Y llega El chorro Conecta Para llegar Señores Tenemos Nuestra crítica Constantemente Porque está En Cantos La 318 Tu carretera ¿Cómo está? Vamos a hacer La pública En Sistema 603 ¿Por qué no? Usted lo que hace Es que envía Un correo Con la carretera La damos aquí Y lo hacemos aquí Porque nuestro compromiso Informativo Es importante Notioeste 603 Arroba Gmail Punto Con Es importante Para los amigos Que me están preguntando Sobre Sobre Este problema De las carreteras Porque déjenme decirle algo Y les quiero sugerir También a los amigos Que tienen guaguas nuevas Que pasan Le hacen un daño Al tren delantero Es barata Un carro nuevo Por eso Que no se No se impaciente Si al frente Va un carrito De 78 Del 80 Alejo Bendito Le quieren pasar Por encima No Miren Lo que pasa Es que El que va guiando Tiene que tener paciencia Mucha paciencia En las carreteras Y yo le digo Alejo Te lo digo Porque yo tengo que vestirme Me tengo que revestir Un montón de veces Alejo Queridos hermanos De mucha paciencia Porque la realidad Es la siguiente Es terrible La cantidad de carreteras En el país Que están Es barata ¿Para cuándo? 3.18 Lleva una década Que no coge brea completa A que me tapen los oyes Son otros 20 pesos Carlitos Esa es la 3.18 La 3.18 Y usted no sabe Que le he estado dando ¿Para cuándo? Allá es Virgilio Virgilio Denle un seguimiento Alcalde allá A la secretaria Porque yo pregunto ¿Y por dónde vamos a empezar A pavimentar carreteras En este país? Es una gran preocupación Es hora De yo hacer una pausa comercial Señor director Y regresamos Con los temas más importantes Recuerden El teléfono del estudio 787-658-7092 Y con mucho gusto Escuchamos su planteamiento Tiene algún problema No quiere tener un vecino Cerca de su casa El alcalde Le dijo tal cosa Me comenta Lo comentamos Porque Sistema 603 Es tu nueva plataforma Desde Aguadilla Para el mundo Regresamos en breve A Sistema 603 La opinión de Raymond Auspiciado por la compañía Distribuidora de productos Optálmicos Mejorando la salud De todo Puerto Rico Y el Caribe Establecido desde el año 2014 Para servicio De nuestros productos Llame ahora al 787-466-1049 466-1049 Paul's Optalmix Corp A Medical Device Company Sweet Treats by Barbie Se dedica a la confección De cajas personalizadas Charcutería Cajas personales Y cajas grupales Brunch Pastelería fina Selección de vinos Quesos, jamones Y frutos frescos Contamos con servicio De entrega Desde Bouse Hasta Aguadilla ATH móvil disponible Al 787-538-5536 Sweet Treats by Barbie Llámenos o escríbenos En Facebook e Instagram Para ofertas semanales Y ver todo lo nuevo Que traemos Radio Parguera La emisora Que se escucha En todo el mundo Todo lo que buscas Lo encuentras aquí 24 horas De pura música Actívate Y muévete Al ritmo De Radio Parguera En la plataforma digital FEMO.FM Una emisora De Raymond Stewart Si estás buscando Un internet adecuado Para tu hogar O negocio Today Satellite Television Tiene internet Para ti Usenet El internet satelital Que ha ayudado A conectar Cientos de hogares En Puerto Rico Ahora participa Del programa De descuento Para internet Así como lo oyes Si eres elegible Puedes obtener Un crédito mensual En tu factura Sin contrato Y sin verificación De crédito Llama ahora Al 787-264-295 923-787-264-2923 Necesita un abogado Ahora La licenciada Carmen Feliciano Cortés Le ayuda a solucionar Sus asuntos legales Casos civiles Criminales De familia Notaría Herencias Herencias Matrimonios Para orientación Llame A la licenciada Carmen Feliciano Al 787-236-4905 Y al 636-4705 O visite su oficina De lunes a jueves De 8 y 30 de la mañana A 3 de la tarde En la carretera 110 Kilómetro 23.3 Barrio Seidabaja De Aguadilla Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla Aquí te ofrecemos Terapia individual Para niños Adolescentes Adultos Terapia de pareja Terapia familiar Evaluaciones Psicométricas Psicológicas Psicoeducativas Aceptamos la mayoría De los planes médicos Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla Ubicado en la carretera 110 Kilómetro 23.5 Barrio Seidabaja De Aguadilla Para citas Llame Al 939-438-5614 Pronto Pronta apertura En la avenida Victoria de Aguadilla Llega Green Pharma Tu nueva alternativa en medicina natural Pare de sufrir El cannabis medicinal Te puede ayudar Espera pronto Tu nueva tienda de cannabis medicinal En la avenida Victoria de Aguadilla Green Pharma ¡Llámate a Pérez! Herencias Demandas Custodia Pensiones alimentarias Casos de familia Armas de fuego Casos civiles Criminales Y ahora atendemos federales Llámate a Pérez Para todos tus asuntos legales Bienvenidos a Sistema 603 Tu nueva plataforma de información En Facebook y YouTube Síguenos en Twitter y Instagram Nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Sistema 603 Teléfono 787-658-7092 Email Sistema603envivo Aroba Gmail Punto com Conéctate a nuestra nueva página Conéctate a nuestra nueva página en Facebook Notioeste 603 Noticias Para comunicados de prensa Los puedes enviar a Notioeste603 Aroba Gmail Punto com Sistema 603 Y Notioeste 603 Noticias Somos más que información Somos tu voz De regreso a Sistema 603 Seguimos en Sistema 603 Gracias a los amigos Están con nosotros conectados Estábamos aquí haciendo una llamadita Entonces Déjenme decirle también algo Cuando Las personas Me llamó Una señora Al estudio Dicen ¿Por qué hablamos solamente De la tradición Que es la que yo viajo todos los días? Sí La Victoria está en canto También hay problemas aquí Y hay un montón de carreteras Por eso les sugiero Que envíen A ver si nos escuchan A ver si hay un milagro ¿Verdad? Y nos pueden arreglar Nuestras carreteras Que están jodidas Están bien jodidas Bueno, señores Con el debido respeto Y un saludo a todas las mujeres En el mes del trabajo De las mujeres Que mucha mujer Trabaja en este país Y que muchos Viran huevos en este país Que no cogen Señores Hay que trabajar en este país Queridos hermanos Y yo tengo que enviar Un saludo cordial A todos los que trabajan En este país Alejo Queridos hermanos Mucha gente Trabaja en este país Son honrados También están los truqueros Bueno En el BCN Me están escribiendo Raymond ¿Cómo están divididas Las secciones en el BCN? En el BCN Les voy a decir rapidito Porque aquí tocamos de todo Deportes, cultura En el BCN Que viene por allá Que es el deporte La emoción del deporte El baloncesto puertorriqueño En la sección A Va a estar Arecibo Va a estar Quebradillas Cuayama Ponce La tribu de los indios Y Atlético de San Germán En la sección B Van a estar los vaqueros Carolina Los palancos Cangrejeros Grises Cariduros Y los Mets Para los amigos Que me estaban preguntando Ya están complacidos Todos ustedes ¿Cómo están? Está todo el mundo Preparándose Están gozando Allá en Quebradillas Con Elías Laria Ayuso Va a dirigir Elías Va a dirigir A los piratas De Quebradillas Elías En sus inicios Comenzó jugando Con los piratas De Quebradillas Luego pasó A San Germán Y ya saben La historia De Elías Lari Ayuso Óigame Me han entrado Llamadas En esta semana De aquí De Aguadilla Me entraron Mensajes de Rincón De Mayagüez Hay un montón De rateros Un montón De rateros En la zona Todo lo que usted Pueda guardar En su casa No deje mangueras Si sale Deje un radio Prendido Deje una luz Prendida Porque Me han dicho Señores Se han llevado En todo Puerto Rico Yo hablo de esta zona Pero todas las notas Que me llegan De la prensa De policía acá Se han llevado Déjame Como yo le puedo decir Usted no va a creer Usted no va a creer En una cosa como esta Se han llevado Este Plantas Se han llevado Plantas No se saben Cómo se han llevado Las plantas Se han llevado Pailas De sellar El techo Aunque se llevaron 35 Pailas De sellar El techo Así que Hay que tener Las cosas guardaditas Para evitar Evitar Que usted llegue Y diga Mira me llevaron Tal cosa No le de Pie forzado A los rateros Porque los rateros Llegan Y vienen con cara De pendejos Y entran a tu casa Y se llevan Todo Hay una historia Que me contaron Que yo Tal vez ha pasado Mucha gente Se van unas personas Fue cuando inició Esto De Facebook Que todo el mundo Quería estar allí Que lo vieran Estoy comiendo Estoy levantando pesas Estoy con una jeva Estoy en la playa Ah Y todo el mundo Poniendo fotos Ahora es Instagram Ahora pues está Instagram ¿Verdad? Chévere Está bueno eso Muy bueno La gente que quiere Tener su vida en Instagram Bienvenido O sea Alejo lo ve Lo veo yo Y lo ve todo el mundo Perfecto Pero Esta familia Se van Para Los parques temáticos Con la familia Al lado tienen ellos Una abuelita De unos 85 años Una cariñosa abuelita Y entonces Ellos postean En Facebook Que están de vacaciones Por 15 días Hasta lejos Oh Tremendo Se sacan fotos En el avión Se sacan fotos Por las escaleras Bueno la cosa es Que están Los rateros Que están chequeando Las redes sociales Usted sabía que hay unos rateros Que chequean las redes sociales Eso usted no lo sabe Yo se lo estoy diciendo aquí Ah espérate Y un saludo A doña María De allá De Dulces Labios Un saludo A doña María De Victoria Oígame Y los tipos Están chequeando Con la mala pata Que los tipos Van a la casa Aunque usted no lo crea Pero son cosas Que usted no se haga El pendejo Para que no lo cojan De pendejo Oye Alejo Llega aquel Camión De mudanzas Los tipos Vestidos Entran a la casa No sé toda la historia Ellos entran a la casa Y la abuelita sale Mira que esta es la casa De Alejo Que pasó Que esta No es que Alejo Se va a mudar Es la abuelita La abuelita le ofreció Café A los individuos Le vaciaron la casa Nadie se enteró Que ahí los rateros Entraron Estaban viendo El ambiente Pero yo estoy bien seguro Que de esos tipos Alejo había alguien Que vivía allí Había un ratero Que era de allí Y dijo Alejo se fue De vacaciones Para afuera La casa está vacía Yo estoy bien seguro Uno de esos rateros Entonces Pues nada No se ponga Si vas a postear Pues póngan Después un tiempito Para que no vaya A pasar un susto Hay que tener Mucho cuidado Allá en Tania Villa Tania Le fumigaron de tiros A una residencia Estaban asustados Habían niños En la marquesina Gracias a Dios Que no mataron a ninguno Eso fue en Guánica Villa Tania Que tener mucho cuidado Definitivamente En estos días Es como Un silencio sepulcral Lo de Mayagüez Cuando yo digo esto Me dirán Pero Lo de Mayagüez Es Todo el mundo Sabe lo de Mayagüez Claro Queridos hermanos Son las 12.25 En sistema 603 Yo soy Raymond Stewart Entonces hay un silencio Con todo el caso De Mayagüez Donde insistentemente Pues se estaba hablando De Del caso Que saben ustedes De Mayagüez Del alcalde Y también lo último Que sabíamos Hay como un silencio Sepulcral Vicealcalde Vicealcalde No es vicealcalde Pero en todo este proceso Que ha pasado De los millones De toda esta situación Que eso es público Lo han sabido Pues hay como un silencio Sepulcral ¿Será que va a pasar algo Esta semana? Yo desconozco de eso Pero algo va a pasar Así que Hay que darle curso A la situación Nos unimos a la pena Que embarga A la familia Del locutor De Salzour Achote Achote Falleció ayer Richie Viera Descansa Achote Yo no conocía Achote Solamente lo escuchaba Por radio Pero En el post Compartí un post Y una información Que Richie Viera Compartió en los medios De Achote Desconocemos Que condición Tenía Achote El nombre De él es Anthony Negrón El superachote Él estuvo en Z93 Un tiempo Aló amigo Nosotros lo que nos gusta Somos Enfiebrados Con la Con la radio Pues Achote Tenía turno de 10 a 3 Nació un 11 de noviembre De 1965 En Arecibo Y Ayer murió El buen amigo Achote Superachote Por causas naturales Según Richie Viera En sus últimos años Estaba batallando Con su salud Pero viajaba Desde Arecibo Y llegaba A Salzour Y se colocaba detrás Y ya usted sabe Lo conocía Los fines de semana Estaba sábado y domingo Que descansa en paz También Nos unimos a la pena Que embarga A la familia De Normando Valentín Que su mamá murió Así que nuestro Respeto para Normando Para la familia De El superachote Que hoy pues Se han desbordado Allá En Salzó La llamada telefónica Entonces Ayer Me levanté contento Ayer viernes Porque El primer mensaje Que recibo Es Que Alejo Me envía La tabla Me envía Como estaba la gasolina Muy contento Estaba Hice una comparativa De hecho Falta la comparativa De hoy Pero La comparativa Que la están viendo Ustedes ahí Señores Amigos El precio De la gasolina ¿Verdad? Cómo estaba El precio Regular Premium ¿Y cuál es la otra? Que no veo aquí Este ¿Sabes? Ok Diesel Así que bajó Hoy yo vi en 1.13 No sé si fue que subió Hoy un gatito Vi 1.13 Pero Señores Lo que me decían Lo que me decían Los amigos míos Raymond Si usted no tiene Que estar dando vueltas Por allí Hay gente Que se pone a dar vueltas Entonces hay muchos abuelitos Y no tantos abuelitos Pero los hay Entonces Si usted va a hacer diligencias Haga como hace Doña María Rivera Doña María me escribe Allá en Radio Parguera Mira Raymond Te estoy escuchando Yo tengo un cajito Un toyotita pequeño Del 79 80 De los toyotitas aquellos ¿Te acuerdas? Y ella me dice Mira Raymond Yo lo que hago es Mira Me da Tengo que decir Doña María Usted Yo tengo que felicitarla Porque usted Es una abuelita moderna Pues mira Raymond Yo hago la lista mía Ok Voy al supermercado Hago la comprita Voy a buscar mi medicina Le llevo las cositas A los muchachos En el hogar Crea Fíjate La abuelita Pero mi hermano No puede hacer Como mucha gente Que va Al supermercado Dos veces Llegó a la casa Y vino para Para comprar comida No Haga un combo agrandado Digo usted Si quiere seguir Sugerencia Si usted Pues haga lo que le dé la gana Como digo yo Haga lo que le dé la gana Pero Para tratar de corregir Y no gastar gasolina Porque de verdad Que está Arribita Está por encima del 1.10 Por lo menos Yo vi aquí En la victoria Estaba en 1.11 1.12 Por ahí está No sé Si tú viste más barata Que tú eres de la zona Rincón Aguada La viste más o menos allí ¿Verdad? Ahí se ha mantenido Así que Vamos con calma Rompió ayer Nos sorprendió Porque Hablamos todos los días De la gente Que se pasa haciendo trucos Que son truqueros Y nos sorprendió El caso de Limaris Meléndez Que es una abogada notaria Que se alega Que hizo unas cositas Como yo siempre digo Hay unas cositas A veces que no se pueden hacer Entonces es preocupante Porque ella es una abogada Ella es una abogada notaria Este Y Hubo causa Para arresto Contra ella Limaris Que aparentemente Falsificaba pruebas De COVID-19 Es un asunto serio Ella tiene En el registro Único de abogados El número 21.146 Y el número De abogada En el colegio de abogados De Puerto Rico 20.711 Es preocupante Bueno ¿Por qué traigo el caso de Limaris? Déjamela allí a Limaris Nosotros Periodistas Abogados Doctores Gente que está Tenemos que dar el ejemplo Por eso yo siempre insisto Cuando un joven comete un error Tiene que haber una dirección De los papás De la familia Y entonces es preocupante El caso de Limaris Porque Digo yo No sé No sé Yo diría por ejemplo Tú vas a arriesgar Tu licencia Eso hablaba yo Con Pérez Villanueva Aquí Antes de irse del estudio Yo voy a Por yo ganarme Un dinerito No, no Para, para, para Yo creo que Es preocupante Así que lamentamos La situación Está esa situación Para verse Más adelante Y podría Bueno, ahí Es un cargo Que es bien serio El cargo de De Limaris Así que Este Nos pone Nos pone a A pensar Qué compromiso serio Tenemos nosotros Con nuestra sociedad Puerto Riqueña Creo que tenemos Que estar haciendo Un compromiso muy serio Todos los días Hay dinero fácil En la calle Hay mucho dinero fácil En la calle Pero Imagínese usted Con 30 años En trabajo Hemos visto Casos de trabajadores Sociales Que le han volado A los chavos A los viejitos Gente que son Contratistas Que uno conoce Señores Se llevan Le llevan El pronto A las personas Por eso Que es bien Y usted no se sienta Mal Queridos hermanos Que venga alguien Y le diga Alejo Usted me va a hacerme Este trabajo No, no, no Yo te voy a pagar Cuando tú termines Tu trabajo Cuando tú termines El trabajo Yo te pago Porque se ha perdido La confianza En mucha gente Y mucha gente Que son unos maleantes Y son muy truqueros El 14 de marzo Me escribe por aquí Wilson Nazario En el restaurante Café and Bar Allá en la avenida Ponce de León Será la conferencia De prensa Para presentar Al licenciado Marcos Rivera Para presidir El Colegio de Abogados De Puerto Rico Quiere usted Que tengamos Información Que podamos Dibugar Sus servicios públicos Puede hacerlo Llegar a NotiOeste603 ArrobaGmail.com Es el Correo electrónico También Lo puede hacer También a Sistema603 En vivo ArrobaGmail.com Es hora De hacer una pausa Comercial Pero quiero recordarle Que hoy es sábado Vamos a cogerlo Con calma Hay mucho tráfico En la número 2 Pacientes Hay mucha patrulla Hay mucha patrulla No se meta A loco A coger En el despaseo Vamos a la pausa Regresamos Regresamos en breve A Sistema 603 La opinión de Raymond Auspiciado por la compañía Distribuidora de productos Oftalmicos Mejorando la salud De todo Puerto Rico Y el Caribe Establecido desde el año 2014 Para servicio De nuestros productos Llame ahora Al 787-466-1049 466-1049 Paul's Optalmix Corp A Medical Device Company Sweet Treats by Barbie Se dedica a la confección De cajas personalizadas Charcutería Cajas personales Y cajas grupales Brunch Pastelería fina Selección de vinos Quesos, jamones Y frutos frescos Contamos con servicio De entrega Desde Ponce Hasta Aguadilla ATH móvil Disponible Al 787-538-5536 Sweet Treats by Barbie Llámenos O escríbenos En Facebook E Instagram Para ofertas semanales Y ver todo lo nuevo Que traemos Radio Parguera La emisora Que se escucha En todo el mundo Todo lo que buscas Lo encuentras aquí 24 horas De pura música Actívate Y muévete Al ritmo De Radio Parguera En la plataforma digital Zeno.fm Una emisora De Raymond Stewart Si estás buscando Un internet adecuado Para tu hogar O negocio Today Satellite Television Tiene internet para ti Usenet El internet satelital Que ha ayudado a conectar Cientos de hogares En Puerto Rico Ahora participa Del programa de descuento Para internet Así como lo oyes Si eres elegible Puedes obtener Un crédito mensual En tu factura Sin contrato Y sin verificación Y sin verificación De crédito Llama ahora Al 787-264-2923 787-264-2923 ¿Necesita un abogado ahora? La licenciada Carmen Feliciano Cortés Le ayuda a solucionar sus asuntos legales Casos civiles Criminales De familia Notaría Herencias Matrimonios Para orientación Llame A la licenciada Carmen Feliciano Al 787-236-4905 Y al 636-4705 O visite su oficina De lunes a jueves De 8 y 30 de la mañana A 3 de la tarde En la carretera 110 Kilómetro 23.3 Barrio Seiba Baja De Aguadilla Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla Aquí te ofrecemos Terapia individual Para niños Adolescentes Adultos Terapia de pareja Terapia familiar Evaluaciones Psicométricas Psicológicas Psicoeducativas Aceptamos la mayoría de los planes médicos Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla Ubicado en la carretera 110 Kilómetro 23.5 Barrio Seiba Baja De Aguadilla Para citas Llame Al 939-438-5614 Pronto Pronta apertura En la avenida Victoria de Aguadilla Llega Green Pharma Tu nueva alternativa En medicina natural Pare de sufrir El cannabis medicinal Te puede ayudar Espera pronto Tu nueva tienda De cannabis medicinal En la avenida Victoria de Aguadilla Green Pharma Llámate a Pérez Herencias Demandas Custodia Pensiones alimentarias Casos de familia Armas de fuego Casos civiles Criminales Y ahora atendemos federales Llámate a Pérez Para todos tus asuntos legales De regreso a Sistema 603 Son las 12.38 en Villa de Aguadilla Puerto Rico Desde el estudio principal de Sistema 603 Televisión Online Bueno Hablando Y precisamente hace unos minutos Se registró otro aumento En el precio de la gasolina Para este fin de semana Daco advierte A los gasolineros Que pudieran Murtarlos Si no tienen justificación Escuchen esto Esto es importante Rompió al filo De la mañana de hoy Los precios mínimos De la gasolina Que reportó ayer Bien el departamento De asuntos Al consumidor Que ustedes vieron en pantalla Aumentaron para este fin de semana Lo que llevó A la agencia Fiscalizadora A lanzar una advertencia A los gasolineros A los gasolineros ¿Y qué le dijeron? La única gasolinera Que registró una baja De hasta dos centavos En el precio de la marca Fue Shell Es Shell En declaraciones escritas Se estipuló Que mientras Las estaciones No adquieran Combustible nuevo A un precio más alto No tienen Escuchen esto No tienen justificación Para incorporar cambios Que representen Un alza en el precio ¿Y por qué hoy está La gasolina más Más alta En estaciones de gasolina? Lo que yo me pregunto El hacerlo Pudiera presentar O representar Una violación A la congelación De márgenes de gasolina O de ganancia A modo de ejemplo Ayer Vita American Gas Reportó tener Precio de gasolina Regular En 1 o 2 Para este sábado Le metieron 4 chavos Le empujaron 4 chavos Así pelados de la risa En la gasolina premium Y la diésel Estas marcas También registraron Aumentos Ayer en Vita Que se encontraba En 1 o 10 Para el premium 1 o 4 Para diésel Sin embargo Este fin de semana Le empujaron Un precio de 1 o 14 Y 1 o 10 Respectivamente ¿Dónde estamos parados? En American Gas La gasolina premium Estaba ayer en 1 o 6 Y la diésel Estaba en 1 o 3 Hoy Sin embargo Aumentó a 1 o 10 Y a 1 o 7 Entonces Eso es lo que está pasando Departamento de Salud Reportó dos Nuevas muertes de COVID Rusia intensifica En las notas internacionales Intensifica su ofensiva En Ucrania Emplea táctica Usada en Siria Y Chechenia Para reducir A escombros Las ciudades Están liquidando Están quitando Los suministros De gas Agua Luz En la NBA El Dirigente Popovich Hizo historia Con las espuelas De San Antonio Se convirtió Anoche En el técnico Con mayor cantidad De victores En la liga Y entonces Rusia Esto Usted no se No se olvide Que aquí está El pendiente Lo de Rusia Por eso traigo La nota Rusia amenaza A los Estados Unidos Con ataques El viceministro Del ministerio De exterior Advirtió Advirtió Un alto diplomático Ruso Advirtió Que Moscú Podría atacar Los envíos Occidentales De equipamiento Militar En Ucrania Se pone fea La cosa Hoy es sábado Para que queden Reco Sergi Rikavok Dijo Hoy sábado Que Rusia Ha advertido Estados Unidos Que considerará Las partidas De armas Occidentales A Ucrania Como objetivos Según El viceministro Advirtió Estados Unidos Lo siguiente De que El suplido De armas Desde una serie De países Que orquesta No solo es Un movimiento Peligroso Sino que es Una acción Que convierta Estos convoy En objetivos Legítimos A los que me estaban Preguntando Que está pasando Allá La cosa Está Como puedo decirle He seguido cerca Toda la semana Al secretario De defensa De Estados Unidos Al presidente Y déjenme decirle Que ellos están Si porque Están Lo que se llama La diplomacia Que no se arme Una tercera Guerra Mundial Porque Putin está En su estilo De que Le cojan Miedo Un tipo Peligroso Un tipo Extremadamente Peligroso Pero por lo menos Eso es Lo que revienta En las redes Sobre la situación En Ucrania Y viendo Esta semana Programas Es difícil Porque es Un país Altamente Dividido En ideas Está la vieja Guardia Está la juventud Nueva En el sentido De que la vieja Guardia Pues vivió Su tiempo Cuando era La reunión Soviética Y me parece Haciendo un resumen Breve Y no entrando En profundidad Es que Vladimir Putin Le tiene un miedo Terrible A estas nuevas Generaciones Con la cuestión De la democracia Acuérdate Que él es un líder Viejo Que viene De la De la base Antigua De la Unión Soviética Tipo frío No se gigue Con nadie Se sienta A 30 pies De ti Como se llama Distancia y categoría Con pandemia Y sin pandemia Y entonces Es un tipo Peligroso Así lo puedo yo Resumir Pero Estas nuevas Generaciones Pues Entonces El presidente De Ucrania Artista Tipo que Maneja Los medios Se presenta bien Pues ha utilizado Todo esto Pero Se ha convertido Ahora En una situación Bien delicada Hay apoyo Entonces pues Ya ahora Estas expresiones Pues causan Preocupación Para todos ¿Verdad? Porque tan pronto Bombardén Escuchate esto Tan pronto Bombardén Un convoy De esos Este Alejo O que meta Un cohete En Polonia Se formó La tercera Gaja Mundial No es para Meterle miedo No, no, no Yo nunca Hablo para eso Simplemente Que esa es La realidad Por eso es Que a los que Hablan del señor Presidente Joe Biden Que está muy Duerme TNN Que está Es que tiene Que ser así Esto no va a ser Que Esto va a ser Se pone la cosa Bien difícil Así que Como digo yo Es muy Sensitivo Venezuela Venezuela rompe Ahorita Rompe hace unos Minutos Venezuela dice Que apoya Rusia Pero que puede Hacer negocios Con Estados Unidos Seguirán siendo Aliados de Rusia Mientras plantean El posible Regreso De compañías Petroleras Estadounidenses A Venezuela Eso es lo que Está rompiendo Ahora en la mañana Porque acuérdate Que Estados Unidos Recibía Petróleo De esa zona Pero al haber Toda esta situación Pues En otras notas Rompiendo hace unos minutos Los rusos Han secuestrado Un alcalde Ucraniano Tras ataque Se alega Que le pusieron Una bolsa De plástico En la cabeza Y se lo llevaron Enredado No hay break Y los medios De comunicación De hecho Hay medios De comunicación De Estados Unidos Que Sacó a sus periodistas De esa zona Las autoridades Ucranianas Tengo una pausa Ya mismo Denunciaron El secuestro Del alcalde De Melitopol Iván Fedorov Se lo llevaron Enredado Un comunicado De prensa Que cita medios Como CNN En español El ministerio De exteriores Ucraniano Dijo Que los rusos Le pusieron Una bolsa Plástica Al alcalde Se lo llevaron Enredado Como dicen En rincón Vamos a esta pausa Comercial Y yo regreso Inmediatamente Este es Sistema 603 La Opinión de Raymond Edición Sabatina Regresamos en breve A Sistema 603 La Opinión de Raymond Auspiciado por la compañía Distribuidora de productos Oftalmicos Mejorando la salud De todo Puerto Rico Y el Caribe Establecido desde el año 2014 Para servicio De nuestros productos Llame ahora Al 787-466-1049 466-1049 Pauls of Talmix A Medical Device Company Sweet Treats by Barbie Se dedica a la confección De cajas personalizadas Charcutería Cajas personales Y cajas grupales Brunch Pastelería fina Selección de vinos Quesos, jamones Y frutos frescos Contamos con servicio De entrega Desde Ponce Hasta Aguadilla ATH móvil Disponible Al 787-538-5536 Sweet Treats by Barbie Llámenos o escríbenos En Facebook E Instagram Para ofertas semanales Y ver todo lo nuevo Que traemos Radio Parguera Ha comenzado La opinión de Raymond Radio Parguera La emisora Que se escucha En todo el mundo Todo lo que buscas Lo encuentras aquí 24 horas De pura música Actívate Y muévete Al ritmo De Radio Parguera En la plataforma digital Peno.fm Una emisora De Raymond Stewart Si estás buscando Un internet Adecuado Para tu hogar O negocio Today Satellite Television Tiene internet Para ti Usenet El internet Satelital Que ha ayudado A conectar Cientos de hogares En Puerto Rico Ahora participa Del programa De descuento Para internet Así como lo oyes Si eres elegible Puedes obtener Un crédito mensual En tu factura Sin contrato Y sin verificación De crédito Llama ahora Al 787-264-2923 787-264-2923 ¿Necesita un abogado ahora? La licenciada Carmen Feliciano Cortés Le ayuda a solucionar Sus asuntos legales Casos civiles Criminales De familia Notaría Herencias Matrimonios Para orientación Llame A la licenciada Carmen Feliciano Al 787-236-4905 Y al 636-4705 O visite su oficina De lunes a jueves De 8 y 30 de la mañana A 3 de la tarde En la carretera 110 Kilómetro 23.3 Barrio Seidabaja De Aguadilla Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos De Aguadilla Aquí te ofrecemos Terapia individual Para niños Adolescentes Adultos Terapia de pareja Terapia familiar Evaluaciones Psicométricas Psicológicas Psicoeducativas Aceptamos la mayoría De los planes médicos Centro de Servicios Psicológicos De Aguadilla Ubicado en la carretera 110 Kilómetro 23.5 Barrio Seidabaja De Aguadilla Para citas Llame Al 939-438-5614 Pronto Pronta apertura En la avenida Victoria de Aguadilla Llega Green Pharma Tu nueva alternativa en medicina natural Pare de sufrir El cannabis medicinal Te puede ayudar Espera pronto Tu nueva tienda de cannabis medicinal En la avenida Victoria de Aguadilla Green Pharma Llámate a Pérez Herencias Demandas Custodia Pensiones alimentarias Casos de familia Armas de fuego Casos civiles Criminales Y ahora atendemos federales Llámate a Pérez Para todos tus asuntos legales Bienvenidos a Sistema 603 Tu nueva plataforma de información En Facebook y YouTube Síguenos en Twitter y Instagram Nos puedes escuchar a través de Spotify Apple Podcast y Google Podcast Sistema 603 Teléfono 787-658-7092 E-mail Sistema603envivo ArobaGmail.com Conéctate a nuestra nueva página en Facebook Notioeste603 Noticias Para comunicados de prensa Los puedes enviar a Notioeste603 ArobaGmail.com Sistema603 Y Notioeste603 Noticias Somos más que información Somos tu voz De regreso a Sistema 603 Señoras y señores Estamos en Sistema 603 Gracias Y quiero enviar el saludo a los amigos Que están allá en el área De la base Reimi A los amigos que están por allí de visita En la base Reimi Y también los amigos que están visitando Rincón y La Parguera Así que saludos para ellos Muchas Y son de Bayamón y de San Juan Están por acá Así que felicidades Por estar Recuerden Están En Sintonía con Sistema 603 Son las 12.50 Estamos en vivo Esta es la edición De la opinión de Reimi De los sábados Lunes, miércoles y viernes Corremos en Radio Parguera En seno.fm O nos ven por Facebook Live Nuestro programa Bueno Voy a leer esta historia Compartida para todos ustedes Vamos a darnos un baño Juntos El agua del pozo Es muy agradable La verdad Todavía sospechosa La verdad todavía sospechosa Tomó el agua Y descubrió Que era realmente agradable Así que se desnudaron Y se bañaron juntas Pero De repente la mentira Voló Saltó del agua Y huyó Vistiendo las ropas De la verdad La verdad furiosa Está bien molesta Salió del pozo Para recuperar su ropa Pero Con la gran sorpresa Y para el mundo Al ver la verdad Desnuda Miró hacia otro lado Con ira Y despreció La pobre verdad Regresó al pozo Y desapareció Para siempre Ocultando Su vergüenza Desde entonces La mentira Corre por el mundo Vestida con la verdad Y la sociedad Está muy feliz Porque el mundo No desea Conocer la verdad Desnuda ¿Te gustó ese? ¿Ah? Lo compartimos Aquí en sistemas Ah, porque Hay que educar La gente Ay, no se puede Estar con Lío La gente Tiene un lío Pelea De hecho Rubén Blades Busquen el video Que lo subí en mi página Lo que Rubén Hace sus expresiones En su estilo El cantautor El poeta Rubén Blades Sobre el caso De Residente Y del muchacho Colombiano Miren Otra nota importante La radio Quiero hablar De la radio Convencional Para los amigos Que me están Para cerrar el programa Y es que la radio Con sus analistas Principalmente abogados Exfiscales Expolíticos Muy pocos periodistas Bonafide Hacen análisis Se ha reducido El círculo La fiscalización Muchos periodistas Han emigrado Con esta situación Que ha pasado Muchos periodistas Han emigrado A las redes sociales Una plataforma Que se ha convertido En un foro De opinión pública Y me parece muy interesante Y las redes sociales Han hecho Una aportación Extraordinaria Al mundo También Han hecho Una aportación Desagradable Para los Desgraciados Los desgraciados Porque no hay otra palabra Que utilizan Las redes sociales Para Infundar Información falsa Pero las redes Más Más allá Las redes sociales Han hecho Una aportación Extraordinaria Porque no han dado Un campo Abierto a nosotros Los de las redes sociales Hemos hecho Por mucho tiempo La radio convencional La televisión Pues las redes sociales Nos dan esta plataforma Y aprovechen Esta gran oportunidad Como siempre Cuando sigo Mi programa Sistema 603 Conviertas en parte Del sistema 603 Que es un proyecto Nuevo en Aguadilla Aquí en Victoria Que te da la oportunidad Tal vez buscas Esa oportunidad En la televisión Convencional La radio convencional Por X o Y razón No la tienes Te voy a Un teléfono importante El 787 658 7092 Comunícate Tú quieres tener Un programa Y está en todas Las plataformas Así que aprovechen Esta gran oportunidad Que no todos los días Ocurre Claro No ocurre Así que aprovechen Esta gran oportunidad El sistema 603 787 658 7092 Y haz como hicimos Nosotros Vinimos a hacer Nuestro programa Los sábados De opinión pública Usted puede llegar aquí Usted tiene algún problema Llega aquí ¿Verdad? Tiene que hacerse El protocolo todavía Porque tenemos El protocolo todavía De la vacuna Y todo esto Es cuestión de protocolo Porque es un estudio pequeño Y pues La secretaria Con mucho gusto Marisa La secretaria O Alejo Con mucho gusto Usted viene Con tiempo Mira yo quiero Tengo una preocupación Aquí en 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 el residencial Y no podemos hablar allí Claro Todo un foro público Ahora Siempre con respeto Siempre he creído Que esa cosa De estar gritando Como loco Y demente No No llega a la comunicación No No llega Me parece Que lo más chévere Es sentarse Y uno escucharlo Alejo Y Sistema 603 Te da esa oportunidad Pero esa locura Estar gritando Peleando Yo no dejo hablar El que está conmigo Eso es Es un problema Que tenemos En los medios Hay tres personas Conversando Oye Están en esa jodedera Hablando como loco Los tres Y no No llegamos al mensaje Así que es importante Como ustedes pueden ver Aquí hay dos sillas Tenemos dos sillas En el estudio Señor director Ahí Hágame Hágame la toma completa Gracias señor director Dos sillas Tiene algún problema Con esto Usted llega al estudio Hay un momento Tengo esta preocupación Usted llega aquí Que sistema 603 Con el periodismo Serio y responsable Le damos la gran oportunidad Aquí en el estudio Tenemos La oportunidad De que usted pueda Estar con nosotros Así que Tenga Esa oportunidad Me estaban preguntando Me escribe por aquí Doña Idalia De San Sebastián De Percha De San Sebastián Rimo Los numeritos Al día de hoy En el COVID Hoy fallecieron Dos personas Hay 4144 Esto es en crudo Dos números No tiene salud Hay más Pasa que ellos Los clasificaron Este murió Tenía una cuestión Cardíaca Y murió de tal cosa Pero en el crudo 4144 Con los dos Que fallecieron hoy Los casos Están en 219 600 y pico Total Desde que empezó En marzo Del 2020 La pandemia Hoy No sé cuántos Hay hospitalizados Pero ayer Le voy a dar Los últimos Cinco números Hospitalizados Habían 60 El día 7 59 El 8 51 El 9 49 El 10 Y 44 El 11 Son los numeritos Del día de hoy No los tengo Pero los voy a postear En Facebook Live Y los comparto En nuestra página Con ustedes En toda esta situación Así que Yo los invito Para que estén conmigo El próximo sábado El próximo sábado Para tener un programa Sobre Nuestra opinión Es un conversatorio De las notas Más importantes De lo que está ocurriendo Y usted pues Se puede A llegar O nos puede llamar A nuestro teléfono Personal 787 3569 317 Rimos Quiero hablar De lo que está pasando Con el miguero Yo soy el dueño De la faltera Eso es cierto Siempre Tiene el derecho ¿Verdad? Porque hay que Escuchar a dos partes Aquí no es que nos sentemos No, no Aquí hablan Los de El problema Los dueños Hay que escuchar Los dos Eso es importante El foro Balanceado Muchas gracias A nuestras firmas comerciales Gracias a nuestro director técnico Nuestro amigo Alejo Rodríguez Junior Tengan tremendo fin de semana Y nos vemos el sábado A las 12 del mediodía Tengan todos Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.